4, 3, 2, 1, va Más 100, derecha, full, más Sigue recta con ese veloce ¿Me escucha bien? Sí Más 300 Recta con ese veloce, más 300 Ojo, Angosto, con salto por izquierda, para izquierda, veloz Angosto, salto, con izquierda, para izquierda, veloz Es en las redes veloces Y ahí Angosto, salto por izquierda, izquierda, veloz Sale izquierda, derecha, veloz Por bache, izquierda, derecha, veloz, por bache Sigue recta full Ojo, ver piedras sembradas Al fondo, salto, derecha, veloz Al fondo, salto, derecha, veloz Salto, derecha, veloz, más 100 Izquierda, media Veloz, más 100, izquierda, media Izquierda, media Sale derecha, veloz, menos Veloz, menos Sigue derecha, veloz, ras Veloz, ras Sigue, lomo full, por derecha Lomo full, por derecha Izquierda, media, veloz Media veloz, la izquierda Sale a otra, izquierda, media, veloz Para izquierda, media, veloz Para derecha, media, veloz Más larga Media veloz, más larga Izquierda, media, veloz Más A derecha, media, veloz Igual Media veloz, igual Sale izquierda, media ojo, izquierda ojo, a derecha veloz menos, veloz menos, para derecha media veloz más doble, veloz menos, para media veloz más doble, más doble, sale 80, izquierda full para derecha media veloz más, izquierda full, para derecha veloz menos, veloz para derecha veloz menos, sigue izquierda derecha full, izquierda derecha full, para izquierda veloz menos, para izquierda media veloz, media veloz, esta, sale derecha media veloz, para izquierda veloz más, veloz más, a lobo izquierda media veloz, lobo izquierda media veloz, sale izquierda full, izquierda full, sigue otra izquierda full, para derecha media veloz, full a media veloz, sale izquierda, derecha, full, ras, izquierda, derecha, full, ras, izquierda, veloz menos, veloz menos, a 50, derecha, media, veloz, media, veloz, para izquierda, sale 50, derecha, veloz se cierra, veloz se cierra, sale full, para izquierda, media sobre el canal, media sobre el canal, al fondo, izquierda, media sobre el canal, derecha, full, ras, derecha, full, ras, sigue derecha, lomo, izquierda, full, ras, derecha, lomo, izquierda, full, ras, sigue izquierda, derecha, izquierda, veloz, izquierda, derecha, izquierda, veloz, a derecha, veloz, derecha, veloz, a derecha, veloz, menos esta, veloz menos esta, sale izquierda, ras, para izquierda, derecha, veloz, izquierda, derecha, veloz, para izquierda, Sigue derecha, izquierda, full Para derecha, veloz, larga, se abre Veloz, larga, se abre Sigue izquierda, más Para derecha, izquierda, más Sigue derecha, izquierda, más Para izquierda, veloz, no más Veloz, no más Sigue izquierda, veloz, larga Veloz, larga Para derecha, izquierda, más Derecha, izquierda, más Para izquierda, derecha, más Para derecha, media veloz, ahí detrás Media veloz Sigue izquierda, derecha, más Para izquierda, menos larga Velón, menos larga Para derecha, media veloz Derecha, media veloz Media veloz Sigue izquierda, veloz, menos Izquierda, veloz, menos A izquierda, veloz Sigue otra izquierda, veloz Para derecha, media veloz, ojo por el medio Media veloz, ojo por el medio Izquierda, media veloz, larga, larga Media veloz, larga, larga Derecha, media veloz, menos Media veloz, menos A derecha, veloz, menos Velón, menos, a derecha Para otra derecha, veloz, menos Veloz, menos Para izquierda, media veloz, menos, larga Más, larga Media veloz, más, larga Derecha, veloz, larga Más cincuenta Izquierda veloz Izquierda veloz Sigue ese veloz Sigue ese veloz Contra el cerro Izquierda veloz larga Izquierda veloz larga Sigue derecha media Media más no más Media más no más ¿Todo bien? Media más Media más Media veloz larga Media veloz larga A izquierda media veloz más Media veloz más Sigue derecha izquierda ras Derecha izquierda ras Sale recta Al fondo izquierda veloz Veloz para derecha ras Veloz para derecha ras Sigue ese veloz más Ese veloz más hasta el fondo En el letrero Derecha veloz para izquierda veloz Derecha veloz a izquierda veloz Sigue derecha veloz se cierra un poco Veloz se cierra un poco Contra el cerro Izquierda media veloz Izquierda media veloz Izquierda media veloz Sigue derecha ras Derecha ras Para cincuenta Derecha ras Ojo con las piedras Para derecha media veloz Para derecha media veloz Izquierda veloz menos larga Veloz menos larga a la izquierda Sigue izquierda veloz Sigue izquierda veloz S-Veloz para derecha ras S-Veloz para derecha ras Para S-Veloz al fondo Derecha ras Sigue S-Veloz al fondo Contra el cerro Izquierda veloz se cierra un poco Veloz se cierra un poco Sigue derecha izquierda Para derecha media veloz más Derecha media veloz más esta Sale izquierda se cierra media veloz Se angosta Se cierra y se angosta media veloz Ojo mucho ojo arriba el lomo A derecha angosto no ras Este angosto a derecha no ras Muy angosto A derecha no ras Derecha lomo por izquierda Derecha lomo por izquierda Derecha media veloz menos doble Media veloz menos doble Para izquierda media veloz Para izquierda media veloz Sigue derecha ras Sigue izquierda veloz ras Veloz ras Sale piso ancho Sigue al fondo Lomo por derecha baja full Lomo por derecha baja full Sigue el lomo por derecha Para izquierda veloz Tengo otro lomo por derecha Y ahí baja veloz por derecha Ojo salto Allá es, allá Allá vamos Ya por derecha ojo salto Y ahí los saltos fulles Ya este es el salto Baja fulles lomo a derecha por izquierda Debe ser este Allá va arriba porque ahí Sí Lomo por derecha Izquierda 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 Y de ahí Izquierda derecha veloz en este Este izquierda derecha veloz menos Veloz menos este Y de ahí izquierda veloz Para derecha veloz más ras Velón más ras Para lomo full Para lomo full Sigue full Izquierda lomo recto por izquierda por piedras Lomo recto por izquierda por piedras Por izquierda veloz Este debe ser el recto por izquierda por piedras 119 Así es De ahí izquierda veloz ras Izquierda veloz ras De ahí lomo por derecha veloz ojo Por derecha veloz ojo Baja veloz ojo Baja veloz ojo A izquierda derecha ras Izquierda derecha ras Y contra el cerro derecha izquierda media veloz Esta de ahí derecha izquierda media veloz Media veloz Para derecha media veloz detrás de este cerro Media veloz Para izquierda veloz por izquierda Sigue full A derecha veloz A derecha veloz A derecha veloz Subimos a labra Lomo recto veloz Veloz esta Lomo recto veloz Baja izquierda veloz menos Recto veloz Baja izquierda veloz menos A derecha Veloz menos A derecha Y de ahí izquierda veloz ras Lomo por izquierda para la derecha pendeja Lomo por izquierda para la derecha pendeja de allá Derecha media veloz Media veloz ojo angosto A izquierda media veloz Bien Izquierda veloz Lomo por derecha veloz Lomo por derecha veloz A izquierda veloz menos Para derecha media más Veloz menos A derecha media más A derecha media más ojo A izquierda veloz Lomo por el medio Para derecha media veloz menos Media veloz menos A izquierda media veloz no ras Ya